3, 2, 1, go, go, go ¡Suscríbete al canal! 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 que se echaba tanto a internet, tanto a televisión, pues. Ah, por ejemplo, ¿eh? Hasta para curar a los niños, era bonito, carajo, esas mamás de antes, tenía gripe, vivacorú, para el padre, ponían un periódico encima, ¿sí o no? Ahora no, enseguida, toda volvada, al médico. El muchacho está estreñido. ¡Ay, doctor! ¡Ten menos que puede hacer popó! Llamando al doctor con una huevada de esas. ¡Esas abuelas de antes eran primas! Estreñido. ¡Una cebolla blanca por trasero! ¡Pribe! ¡Chispeaba todo! ¡Uy, ay, imagínate! ¡Quietas, muchachas! Pero a veces comprendo que la mujer es desclavizada, pasa lavando, la ropa en la casa, y bueno, con la lavadora. El otro no es borracho, no compra la lavadora. ¿Qué le queda a la otra? La antigua en la piedra, restregando, maldiciendo al marido, maldito, borracho, desgraciado y infeliz. Con una mano lavando, con lo que hay picando cebolla paiteña, con el otro pie planchando, pues aparece pulpo, esclavizando, y encima de esto, que el hombre, como es machista, llega borracho y le pega así a lo que yo conozco, mujeres, ven. Puta que le tiene en terror al esposo, ¿no ve que le pega? El ojo hinchado, la nariz en oveja, la jeta colgada, los cachetes inflados. ¿Y qué dice el marido? Al día siguiente cuando está el chuchaki. ¿Quién te hemos hecho dos? ¿No va a que te coge el chuchaki por algo, el perro de conciencia? ¡Chulpajudo, eh! ¿Qué te pasó? Desgraciado y feliz, no me digas nada. Allí llegaste borracho, me pegaste duro, mira cómo me has dejado. ¿Ah? ¿Quién? ¿Yo? Puta novia, vuelva, ¿sí o no? ¿O esa mujer? Reveña, ¿sabes que tu esposo te pega borracho? Sígueme este consejo, mujer, ven. Pero hazlo, ponte tu santo remedio, ni más le pega a tu marido. Anotarán. Cajajá, cojú la nota, cajajá. Es pesanto, cajajá, ese noto. Ven, ¿sabes que tu marido te pega borracho? Sígueme, coge una olla de agua. Ponle bien, bien. Puta media hora que hierva. Calcula que venga tu marido, dos trapitos, coge la olla, tras de la puerta. Apenas llegue borracho, hace el reloj, ese malete me voy a pegar, caía, mierda, y ¡pum! Va a parecer chico, ese desgraciado. Se va a comenzar a encoger. ¿Cuánto? 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 ¿Le van a llevar al hospital, sí o no? Mujer anda visita en el hospital, entra al cuarto, y tú también dile, ¿qué pasó? Ya no va a poder ni hablar, oye, 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 qué borracho, me voy a estar muy hirviendo, mira cómo me he acercado, ¿eh? ¿Qué? ¿Yo? Puta, no me acuerdo. A ver, ¿qué le parece? Porque hombre que pega a la mujer, se llama ser cobarde, decí o no, señor Alida, que están acá presentes. ¡Oh, recuecitos de Dios! Por eso, le sacan a la puta que pone a la puta. ¡Reclamen sus derechos! A una mujer no se le pega. ¿Lo mismo no? A una mujer no se le pega. ¡Ya! Y ustedes también brujas de mierda, no jugan para que no les piquen. Bueno, puta, la mujer cuando quiere molestar, ¡Número uno! ¿Sí o no? Puta, yo te digo por experiencia, ya, ya más de un año, 14 de febrero, día del amor y la amistad, le digo a mi esposa, le digo, mi amor, vamos a comer, le digo, una pizzita, un pollito, por el día del amor. Ay, qué lindo, qué romántico. Espera, me cambia ya. Se mete al cuarto, se la muerda una hora, porque así son las de preciosas. A la hora sale con dos vestidos. Paolo, mi amor, Pao, suele medio maricón, pero así me dicen. Mi amor, ¿qué vestido me pongo? ¿El rojo o el negro? Adiós. Puede cualquiera, me importa. Pero ¿cuál me pongo? ¿El rojo o el negro? Mi amor, tiene un bonito cuerpo, puede cualquiera, no importa. Pero ¿cuál me pongo? ¿El rojo o el negro? ¿Cuál es el rojo? Ay, yo quería el negro, hija, ¿sí, no? Pucha, saca, le quise. Ven, yo pienso que el celular lo inventaron para la mujer, porque verás, el esposo no, llega en el trabajo cansado, estresado, a la casa se ve en pleno solazo, a veces en el bus, al camioneta, no hay asientos, puta, puro polvo, y en esos buses que a veces son llenitos, hay que cogidos del tubo, unos olores, un poco tan mareado, el que está raro, ventanas cerradas, se echan unos pedos, y eso silencio, eso son lo más peligroso, eso que sale sin avisar, al que está dormido, despierto, al que está despierto, lo duerme, el chafé cambia la ruta, y en eso que se ha estresado el marido, suena el teléfono, aló, ¿quién es tu mujer aquí? A joder, y yo no sé quién les enseñó esta palabra, que me cae mal, y toditas, toditas se ha puesto el acuerdo, para contestar igualito, puta, qué odiosas que son, ahí están, ¿dónde estás hijas de puta? ¿dónde estás? Uno por las redes de mi coraje, ¿no? Acá hay gente en el planeta tierra, muy estúpido, yo chistoso idiota, ¿a qué altura? 2.800 metros, más o menos de la canción, y la mujer como es celosa, comienza a inventar su propia película, ¿sí o no? Ahí comienzan a fastidiar, ¿con quién estás? Escucho vos de mujer, oigo bulla, oye, estoy en el bus, a ver más a una choferquita, dice madre, oye, y después dice, ay, dice, ¿por qué mi marido me pone los cachos? Porque molesta mucho, y aparte que molesta, la mujer cambia cuando se casa haciendo, ¿por qué se hace haciendo? Cuando son novios nomás, verán, aquí hay bastantes de estas mujeres, cuando son novios nomás en la fiesta, como para atrapar al marido, se visten bonitos, vestidos apretados, tacones, labios rojos, parecen unas barbies, una vez que se casan, la cagaron, parecen barbie, plastonas, el calzón rojo, le escuba de arriba para abajo, parece bruja, color a ajo, color a cebolla, el esposo se decepciona, le pone los cachos, mujer conserva tu belleza, mira la dama que está como el horrito, atrás de joven que está de gafita, vería, conserva su belleza, así tiene que ser siempre, si es soltera, sí, si se casa, también, vístase más, agránese bien, peinese bonito, pañese, ahí, ven, estás gordita, anda al gimnasio, no hay plata para el gimnasio, que chuche en el patio, juntos, 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 hace ejercicio, dice que el hombre busca en la calle, lo que se encuentra en, en la casa, para que nunca tu marido, te ponga los cachos, mujer, cada día, una sorpresa nueva, tu marido, ¿sí o no? ven, por ejemplo, uno de estos días, manda a tus hijos, escuchará a mujeres, escucha, anónimo, anónimo, uno de estos días, manda a tus hijos, a los pequeñitos, hay los que jodan, hay, hay, todos los niños, por favor, júntese bien, niños, júntese bien, eso, para echarle gasolina, prenderlo, con el gasolina, sí, que jodan, uno de estos días, mujer, manda a tus hijos pequeños, a los chiquitos, donde tu suegra, ah, imagínate, quédate solpedita en la casa, esperando a tu marido, como cuando eran novios, crea un marquete romántico, cómprate un disco de Leodán, ese aparezco, que no me deja verte, debe caer, por orden del amor, ¿coá ahí? pausa nomás, ve, prepara una comida especial, solo monte, 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 uy no, algo de bolas, de manguera, cualquier situación de esas, ah, en una mesita especial, con dos velitas, mmm, qué romántico, cómprate un buen vino, no hay vino, guachaca, que chuchurrito, pum, mete, ah, sácate esas chancletas, ese delantal, la parte íntima, es importante en el matrimonio, vístete sexy, pa' tu marido, pa' que tu marido, no vea a otra mujer, vístete, vístete, te tengo con piedra, ah, ven, unas botas hasta aquí, ah, una mini balda, ah, con hilo, imagínate a la abuelita con hilo, ah, ese culo está en roguerín, ah, pero sexy, pues, ah, ven, una mujer, ah, un antifaz, dos orejinas de conejita, puta, tipo playboy, qué sexy, y escóndete, ven, atrás de la puerta de tu cuarto, y espera que llegue tu marido, pero antes de eso, esto es importante, cámbiese poco de la sala, pon un poco rojo en la sala, vamos, oscurito, romántico, tu marido se va a sorprender, él llega a la casa, abrió la puerta, uy, qué es, chongo, anachos aquí, guayito, hijito, anita, oscurito, hijito, ¿dónde está? Ahí, pon play, play, esa pared, ¿quién está ahí? ¡Ay, salgan ahí! Ahí aparece la pierna primero, cómeme, tiburón, una de dos, o ese hombre te ama toda la noche, le saca la puta por ser huevada, pero cambias la rutina, es que hay que ser romántico, desde enamorado, qué bonito que vengas con tu nuevo, hasta eso han cambiado, una vez me cabre la tecnología, agarra el teléfono, la computadora, aprenden huevadas con eso, es bueno por un lado, pero ve, antes bonito para enamorar a una chica, sí o no, para que la pelada te acerte, una serenata, cuando el balcón, un piropo, la chica pasaba, ¿qué se decía? Que se arrodillen, los reyes de la tierra, porque va a pasar su majestad, la reina de los cielos, ¿ah? Esa chica pasaba contenta, ahora no, ahora pasa la chica por la calle, enseguida la morbosidad, ¿sí o no? Mamacita, cosita bonita, mejita, ¿cuándo? ¿cuándo? dice el idiota, ponte que la chica se alegrante, y te diga, a ver ahorita, no, estaba hueviando, ¿no? ¿Ves? ¿Para qué una chica te acerte era bonito? Hay gente que ni dos muchachos, no saben si ir a declararse, pero sin embargo, existe la morbida de esta parejita, novios, esposos, amigos, novios, qué bonito, Para que veas que para el amor, la cara no importa, mira esa mujer, qué hermosa, pero mire este dinosaurio que está rato, pero existe el amor, que es lo importante, ¿sí o no? Porque hay los sentimientos que valen, eres el hombre de tus sueños, sueños huevatos, vecina, tú también, esta muchacha, tan poseída, pero, ¿cómo te llevas niña? ¿sí tu nombre? Qué bonito, ¿y tú cómo te llevas ñaño? Godzilla, qué bonito, es que ahora, ni ustedes saben declararse, ¿sí o no? La cogen a la chica de la mano, la sacan al parque, abajo, como y vieron, María, María, yo te atraso acá al parque, porque la primera vez que te vi, tú te demiste, y ahí nos quedamos bien. María, te dijeron que sea mi novia, ¿me aceptas? ¿sí? Tengo cinco rodas para el hotel, puta, qué bruto, tengo cinco para el hotel, seguida la morbosidad, eso es más, te repito a una mujer, ¿sí o no la damos? ¿Cómo se llama usted mi amor? ¿Cómo se llama? Carla, qué linda, que es de mi carita, está por hablar, ¿cómo te llaman? Carlita, si alguien le dice, Carla, quisiera que sea mi novia, tengo cinco para el hotel, ¿y aceptaría? No, pues falta el respeto, ponte que Carla cubre pieza, le estás quejando al negocio, güey, dile, dile palabras bonitas, que le llegue al corazón, dile, Carla, mi amor, siéntate ahí, te traje este palme, para expresarte, lo mucho que te amo, el desentimiento, que lo tenías guardado, y no te lo decía, por temor a tu rechazo, pero ahora, caramba, la fuerza del amor, me da valor, me da inspiración, para decirte, lo mucho que te amo, abraza, me quiero sentir, la fuerza en tus brazos, besa, me quiero sentir, el calor de tus labios, Carla, mis noches no son noches, estás a mi lado, no como, no duermo, no cago, Carla, comprende, ¿qué voy a decir, Carla y corre? Qué lindo que has sabido hablar, sírvase por favor, pero ¿por qué? Porque sabes hablar, ¿eh? Y una vez que te cases, tengas familia, qué bonito sería que vengas así, es más bonito ver así, que vengan mi familia, el hijito de la mano, la esposa de la otra mano, que tu hijito y el chiquito llegan, papá, papá, yo quiero ese carrito, papá, mi amor, un segundito, el niño viene en un carro, lo sacamos a los tipos, tiene derecho, señora, ¿cuánto vale ese carrito? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿20 dólares? Deme dos, por favor, toma hijito, uno para ti, uno para tu hermanito, para que no peleen, vamos hijito a la casa, ¿ah? A tu esposa, mi amor, ¿quieres comer algo? Vamos mi amor, pégate un chowrapán, lo que tú quieras, cada vez estás más, hermosa, ese cuerpo de guitarra que tienes, mi amor, así se aplastona, mi entre, ¿qué chucha? Mira mi vida, las nubes tapan la luna, porque están celosas de tu belleza, qué romántica, sí, Ana, pero tú haces eso, papá, yo quiero ser carrito, papá, papá, empezaste, carajo, 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 ¿sabes manejar? la mujer, mi amor, tengo hambre, ya, tragón y mierda, solo traga y traga, parece chancho, carajo, la mujer se pone romántica, mira mi amor, las nubes tapan la luna, porque están celosas de mi belleza, camina, chucha, va llover, no me derrame, pero anda velos, anda velos cuando salen con la moza, el otro se esconde, chucha, me conozco, la moza no te pide, la moza solamente mira nomás, y el otro está fila, ¿sí o no? es que la moza es inteligente, que la moza se va a la tienda de ropa, se va a la frente de la vitrina, chucha, la cojude está ahí, qué lindo pantalón, y el otro cojudo, tranquila mi amor, señora por favor, una docena de esos pantalones, para la señora, ¿sí o no? y me da coraje que sacan de hecho, y lo peor que se hace así, me dio de 40, 50, 60 años, reacciones, viejos maricones, puta, qué coraje, qué imponencia, eh, gasta con tu mujer, con tu esposa, con la mamá de tus hijos, solamente tu esposa va a estar contigo, el día que estés enfermo en el hospital, ¿sí o no? porque esa mujer te ama, esa mujer te visita, y te besa en el hospital, mi amor, ya te vas a mejorar mi vida, tenemos que luchar por nuestros hijos, la moza no, la moza va al hospital, vestida de negro, ay doctor, cuando me desahuevado, si uno que te esposa se preocupa, cuando te digas tarde, mi amor, hiciste tarde, me tenías preocupada, ¿dónde estabas trabajando? te entiendo papito, ¿estás cansado? tranquilo mi amor, yo te voy a tener ser de esposa, ven mi vida, sácate los zapatos, las medias, sácate el pantalón, el calzoncillo, sácate la leva, sácate la nariza, acuéstate mi amor, gordito bello, te voy a dar un masaje, gemar, ¿por qué esa mujer te ama? la moza no, oiga, sabíste que tu esposa, lava tu ropa, ¿sí o no? puede que la lava con cariño, no le importa que tú seas cochino, ¿eh? me ponte esas piedras que se paran solitas, esos que juegan a fútbol son así, me ponte esos bolines que se paran solitas, ¿todesta la diablo? esas daba tu mujer, ay, los pies de mi marido, comienza a meter el gorro, mi vida, coge el calzoncillo, lo mira con ganas, ¡ah! mi amor, y aquí pones un nalguita, le da la vuelta y aquí pones un buen fin, ¿por qué esa mujer te ama? la moza no, la moza lava la ropa, bravísima, coge las medias, ¡hijo, pesumiento de mierda! tiene mujer y me hace a ver a mí, abusivo de nada, coge el calzoncillo, tú te haces a calar, yo te haces, por eso tienes que quedar a la esposa, y la esposa tiene que dejarse querer, y no hay que tener muchos hijos, porque ahora están jodidas, la situación, un hito, dos hitos, basta, ¿no ve que una mujer embarazada sufre bastante? acá hay madres de familia que no deja mentir, estar embarazada es muy difícil, al menos, los tres primeros meses de embarazo, son los más difíciles, ¿no señoras? hasta que se acostuma el cuerpo, ¿no? ahí viene el síntoma, el mareo, la ansia, el vómito, los antojos, pero la época más godita del embarazo, es a partir de los cuatro meses adelante, ¿por qué? porque a partir de los cuatro meses, la criatura ya está formada, ¿no señoras? ya se le siente, ¿no? ese muchacho ya se mueve, ya patea, se coge del pulmón, se cuelga del día, deja la vuelta, salta con la tripa, de noche saca la mano, jala de huevo al papá, son travesísimas, como son muchachos, por eso, hay que planificar, pero ¿qué van a levantar, mi cabra, si estás jodido de la situación? un año, dos años, enamorado, se ponen los cachos, ya no hay esa fidelidad, ahora con este, con este famoso face, el famoso bazar, pude es pura al cagüenterí, esa pentejada, el que nada debe, nada teme, cuando tengas tu pareja, los teléfonos en la mesa, si la otra comienza, a bloquear, algo haiciano, a mí es que tengo, mi privacidad, privacidad, mis pelotes, eso es cacho, sí, porque esa es la pentejada, por eso que después, no hay respeto, sales a la calle, todo está jodido, ya no se enamora como antes, la morbosidad, la delincuencia, es otra pentejada, porque antes se salía a la calle, y se sabía, se sabía, qué barrio, en el peligroso, o qué ciudad, era la peligrosa, ahora sales a la calle, cualquier ciudad, o cualquier barrio, es peligroso, por eso hay que estar preparado, o sea, hay que estar pilas, ves, si vas a Cuenca, yo siempre paso un despedido, ahí en el Hotel Norte, al parque 9 de Octubre, uy, está peligroso, y a mí me gusta salir a las 10 de la noche, al parque 9, porque sale una señora, a vender ahí unos bolsitos de verde, con cafecito, huevito, está peligroso, pero yo tengo una ventaja, a mí la gente me reconoce, hace 15 días, al parque 9 de Octubre, 10 y media de la noche, y me reconoce un policía, Paulito dice, como si por aquí, 10 y media de la noche, 9 de Octubre, acá tengo Nisú, a comer un bolsito, no, dice Paulito, está peligroso, le acompaño, digo, no, Nisú, yo no tengo miedo, pero yo sí, le dice, imagínate, la jodita, la huevada, ya no arrepentan nada, es la delincuencia, voy de barrio, en Guayaquil, me bajo de la metro vía, atrás mío se va con una señora, con un seno afuera, digo, señora, su teta, yo ya mi niño, se robó la niña, ya no arrepentan nada, por eso, hay que salir preparar, por eso hay que aprender un poquito, de defensa personal, o sea, pelear es malo, pero en todo caso, hay que saber pelear, porque pelear es malo, pero no estás preparado, para defenderse, o para defender, es un grave error, y al menos, si tienes mujer bonita, tiene que saber pelear, no parte el morboso, el pataca, el malcriado, que le parte el respeto a tu señora, a tu esposa, a tu novia, que sea yo, y tú como varón, tienes que saberla defender, y ese es el problema, tengo yo, porque mi esposa es bonita, y aparte que es bonita, es más alta que mí, bueno, ya casi todo el mundo, es más alta que mí, y como hoy es manada, es costeña, y tú, ¿qué será no la comida, el prima? Tú sabes que toda mujer, costeña, por naturaleza, se carga su cualquier cosita, puta, y es un peligro, hablar con mi mujer, porque llama la atención, con semejante, cuando caminan, la gente comienza a molestar, cuigan niños, cuñado, lleven al jardín, pues vale, cabrita, buenas fallas, ¿eh? porque en la verdad yo soy chistoso, a mi mujer, a mi mujer, que le digan un piroco elegante, puta, yo salgo, he hecho, digo, carajo, tengo una mujer bonita, pero cuando el piroco es elegante, pues sí o no, no trae paso por Guayaquil, Parque Centenario, ven que vamos delante, mi mujer caminando, un morboso de queda, mirándose, y mamacita, por rentos sacacuntas, y mi lápiz, yo no, cuña, grande huevo, eso ya, eso ya es falta de respeto, ¿sí o no? Eso ya es falta de respeto, ¿qué dice yo? Lo que hubiera hecho cualquier marrón, de vender a la pelada, ¿sí o no? Yo me decido, ¿qué pasa hermano? Aprendo a respetar a la chica de la señora, que no es mi esposa, pero papá, la vaga, la sabés, si tenés una marrón aquí, ¿qué pasa? ¿Tengo un problema? Yo te pego. ¿Cómo? Yo te pego. ¿Perdón? Yo te pego. ¿A mí? Pégame. ¡Pum! Me pegó. Chucha, yo soy rayado, dije, ven, me vuelves a tocar, y no respondo. ¡Pum! No respondí. Una me lo dije, no, coña, estoy con mi esposa, yo no puedo quedar mal. Tocó pelear, ven, y te voy a enseñar que para pelear, el porte no interesa, interesa la velocidad, la raquedad, es golpear en el punto de él. El cuerpo en él es un arma. ¿Sabías qué es? La rodilla es un arma, el golpe es un arma, la frente es un arma. Yo saqué la cobra. Gracias. Para bajar la prensa, saqué la cobra. No le van a creer, a mi pobre ahí, nos sacaron la puta, por eso los dos, me traigo a la teca con uno. Porque ahora no saben pelear, si o no. Hasta para todo cambian, para pelear, han de hacer a uno, a uno. ¿Sí o no? Ahora le peguen a uno, ¿qué hace el otro maricón? ¡Auxilio! Ven, de maricoles, con botellas, corregas, cadena, puchillo, motocerro, escalador, para pegarle a uno. Antes para pelear, uno a uno, ¿sí o no? ¿Qué pasa hermano? ¿Cómo? ¿Quieren pelear conmigo? A ver. Vamos a pelear, pero verás, en primer lugar, a media cuadra, vive mi patita. Si nos ves peleando, van a salir, te van a pegar. Vamos a pelear, donde nadie se meta. Paguemos un taxi medias, por favor. Taxi, al potrero. Ahí ve, nadie se metía. ¡Pum, pum, pum! ¿Qué le decía el perdedor? Y hermano, me has pegado, yo voy a voltar y si regreso. ¿Tú eres querido? Pero ahora todo cambia, con estos gringos de mierda que vienen a ponerse un huevada de modas aquí desde las escuelas, los colegios. Ahora los son dedicados, no pueden hacer nada, no son cometidos. Las muchachas ya quieren mandar a los papás. Papita, me voy a bailar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Oye, eso todavía fue mi amigo. Y se van, se largan. Oye, las muchachas. Papá, me voy a bailar. ¿Cómo? ¿No vas a hacer la ropa? Sí. ¿Teniste tu cama? Sí. A dormir su chapé. Así se tiene que tratar. Ahora no, saliste el niño, no sé nada, ¿por qué? Desde las escuelas, el famoso bully. Antes no había bully, ¿sí o no? Antes te molestaban un par de puñetas a la salida, se acabó el bully. Ahora con este famoso bully, porque en estos colegios y lo peor que el bully, les pega más a las chicas, ¿sí o no? ¿Por qué estas chicas, muchachas de ahora, les han hecho creer que la belleza perfecta es 90, 60, 90? Por eso las que son medias brajitas se acomplejan, las que son gorditas se acomplejan. Se van llorando en el colegio donde la orientadora, la psicóloga. Licenciada, soy fea. No, hijita, tú eres bonita. No, 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 yo soy fea, licenciada. Nadie me paraba, fea. Mi cuerpo tengo, nada. Vale, vale. La otra semana mi brasier quiso suicidarse, licenciada. Estaba cansado de llevar una vida vacía. Más raro tiene un perro chihuahua que yo, licenciada. No, hijita, no, yo soy fea. Yo no chateo por fe, no por huija, licenciada. Soy tan fea que la otra vez el diablo me dijo muere en nombre de Jesús. Oiga, y es que estas muchachas de ahora son así hechas las delicadas. ¿No ves que son tiradas a peluconas? A mí me cabría trabajar para peluconas. La primera me gusta porque prefiero venir a hacer un perrito bacán porque haya gente así chévere. Perdón. Gente popular. ¿Por qué? Porque en primer lugar, para hablar de la verdad y sinceramente, aquí en Ecuador, familias peluconas de verdad, habremos un asito y no habremos más. Los demás son tirados a pelucones. No digo que las moquecitas como son medio permejitas, blanquitas, hasta la forma de hablar, que se ha visto como una de las tiradas a peluconas. Pues y son más chicas, no tienen ni para tragar y se compran iPhone 6, Galaxy J7. Ese teléfono tiene, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, todo menos alto esa peneja que no se alcanza para la sala. Y cuando van y se ha visto como una, como que tienen calabra, trompa, frenillo, no sé qué chucha, estas montosas se mierda, o sea, que la chance, o sea, o sea, o sea, me tapo un mojo, me tapo el otro y no hay que ver. La otra es más idiota, me tapo una teta, me tapo la otra y no mames. Uy, estás bruto. Y como nada les ve, como nada les ve, cuando contestan el tiempo, ¿cómo contestan? ¡Torre! Hola. Hola, dordo. Hola, mi amor. No, mi vida, no puedo salir en este momento. No puedo salir. Lo que pasa es que recién acabo de entrar a la ducha. Sí, mi amor. Me estoy luchando. ¡Mamá, ufa! Pásame chapú, que es la sencilla que está sobre la mesa. Mira, la vaca, una puta, te deja, vaya, de cochila y mierda. Son más deficiosos, ¿sí o no? Y verás, y esto va por los jovencitos. Si te vas a conseguir una enamorada, hay que darse cuenta que en esa sociedad hay dos clases de mujeres, ¿sí o no? La pelucona y la chira. Uy, la pelucona te sale cara, ñan. Porque verás, si tienes novia pelucona, tienes que tener carro. Porque la pelucona no se sube en bus, en el Coría, en el Metrovía, en la ciudad de camionera, no. Tienes que tener carro o si no taxi, te sale cara. Uy, la chira te sale barata. La chira se sube en camionete, en busas, en bolquetas, esa desgracia. ¿Quieres dar un regalo a una pelucona? Te sale caro. A la pelucona tienes que darle un buque de flores, unos chocolates perreo, otra te sale caro. Uy, la chira te sale barata. A la chira compran un pincho de pollo de dólar, contenta la chira. Ay, helada, qué detalle. Este es el palito lo guarda del recuerdo para toda la vida. ¿Quieres llevar a bailar a una pelucona? Tienes que llevar a bailar a una discoteca tipo Miami, música electrónica, de vigueta, de jitiesto, te sale caro. Uy, la chira te sale barata. A la chira entrar a canapre en una fiesta, contenta la chira. Ahí están pelando con los tiertos de todo el mundo. Whiskeycito, quiero yo. Cuenta de la vida está la chira. ¿Y sabe por qué me cae a mí mal? Los perrucones porque tienen esta mala costumbre de cambiar los nombres a las cosas y a la final es lo mismo, si o no. Por ejemplo, los pobres comemos pinchos, los ricos comen brochetas y es la misma huevada. Bueno, ya está más chiquito. Los pobres comemos carne apanada, los ricos comen milanesa. Los pobres comemos papas con cuero, los ricos comen tubérculos con piel de cerdo. Los pobres comemos colada morada con huevas de pan, los ricos comen crema lila con memas de pan. Los ricos tienen amante, los pobres moza. Los ricos hacen el amor, los pobres. También, también, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Si no, cambian los ricos malcriores. Si no, que cambian los nombres a las cosas. Y verán, como tienen plata que desperdicien las cosas. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo donde los perucones desperdicien las cosas. Perdón. Se ha visto que los perucones leen el periódico y lo botan. A veces ni lo leen y lo botan, no al periódico. Hay que ser sinceros, estamos en nada. Tú y yo sabemos que el periódico tiene varios usos, ¿sí o no? Para mover los aguacates que se maduren, envolver la maquilla, limpiar los vidrios, matar los moscos, espantar al perro y en época de crisis he hecho cuadrito con un blabito en el baño, ¿sí o no? Y lo arruga para que no raste la nalga, ¿sí? Nos acomodamos los pobres. Ve, y con decirte que hasta en la refrigeradora hay clase social. Por ejemplo, abre la refrigeradora de un pelucón. ¡Uy! En primer lugar, ¿qué es la refrigeradora? ¡Ve! Parece una cápsula del tiempo. ¡Chuches color plomo! Dobre puerta, por acá bota cubitos de hielo, por acá bota jugo helado, abres arriba, enlatados, carne, tocino, tocineta, carne ahumada, abres abajo, leche descremada, seme descremada, te platosada. Abre la refrigeradora de un pobre. Después de la fiesta, anda a tu casa y abre tu refrigeradora. Ya sé que lo van a hacer, fíjale curiosidad, ¿sí o no? ¿Qué encuentran? Primerito, un pedazo de carbón, secreto para el mal olor, dos hiris, compañeros, en la parte de arriba, una olla de leche, pero no descremada, sino cortada y fiada encima de eso, y tres calzoncillos secándose atrás. ¡Sí, anda! Era así como los jóvenes nos acomodaron, querés contar. Les doy un aplauso fuerte para ustedes que son las personas de esta tarde. Fuerte un aplauso para Napa. Estamos celebrando, ¿no? Las fiestas de... Napa. La pica del Rosario. La pica del Rosario. Mucha, ¿y eso será poco? Siempre hay un santo por agua. Oiga, vamos a contar un cacho, porque humor sin cacho no es humor. Y a mí me gusta contar cachito pero para inteligentes, así que el que sea bruto no se ría. Así que todo el mundo reír aunque sea por compromiso para que no digan que es bruto. ¿Y por qué digo que estos cachos son para inteligentes? Porque era. Cuando les cuenten algún cacho o algún chiste, ustedes tienen que saber que cualquier cacho o cualquier chiste tiene cuatro partes. Inicio, desarrollo, chiste y un tonto que siempre pregunta ¿qué dijo? Son cuatro partes. Hay que estar atentos. Oigan, el de cachos, bueno. Los papás de Pepito. ¿Cómo los papás de Pepito se habían peleado? Y ustedes saben que pelear de casa ya saben dónde pasa. Los papás de Pepito suben al segundo piso a reconciliarse. Pepito se queda sentadito en la sala. Pasan diez minutos y Pepito comienza a escuchar un sonido cavernícola. Un sonido sexológico. Pepito comienza a escuchar ahí. Chapepito sube cañadito al segundo piso. Pon el ojo al endijito de la puerta y le ve al papá y a la mamá en plena reconciliación. Y la mamá de Pepito no se aguanta la emoción y comienza a gritar entra ahí mijito. ¡Oh! ¡Mijito! ¡Entra mijito! ¡Entra mijito! ¡Pepito! ¡Amado mamá! Desde aquí veo bien. ¡Papá! 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 es que lleve la palabra huevo. ¿Estás de acuerdo? Sí, señorita. Muy bien. A ver, Juanito, una frase que lleve la palabra huevo. Juanito Cervantes dice, señorita, en el desayuno, en mi plato de arroz, nunca puede faltar huevo. Muy bien, Juanita, toma asiento. A ver, Anita, una frase que lleve la palabra huevo. Anita Cervantes dice, señorita, cuando voy al mercado, en mi canasta familiar, nunca puede faltar huevo. Muy bien, Anita, toma asiento. A ver, Pepito. Juanito dice, no, 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 no. Ya te conozco aquí, Pepito. Soquete patán malcriado. Vas a salir con cualquier grosería. Tú, Pepito, no vas a utilizar la palabra huevo. Tú, Pepito, haz una frase que lleve la palabra pan. A ver, Pepito, una frase que lleve la palabra pan. Pepito Cervantes dice, señorita, ayer me fui con mi novio al cuarto y pan, le metí el huevo. Ese va a chapar. Señora, yo recién me conozco el chiste. Él se ríe tres días. O sea, tres días después del chiste. Oiga, este es bueno, este es bueno. Cogerá. Cogerá. Así que algunos no le cogen. Cogerá. Cogerá. Cogerá el chiste. Había un indio, otro indio. Uno de los indios, pero de los indios apache. Esos indios del viejo este, ¿no? Eso es el indio. Oiga, este indio bandido se va a una casa de cita. ¿Sabe lo que es una casa de cita? Chongo. El indio se va al chongo. Chongo. Indio. ¿Qué era el sexo? Pásale una chica. A ver, dice indio. ¿Tienes experiencia? Indio. No, tener experiencia. Uh, dice indio. Aquí solamente aceptamos hombres con experiencia. Si no tienes experiencia, ándate al bosque. Como si es que un árbol que tenga un hueco practica ahí. Después vienes. El indio se fue. A los dos meses el indio regresa, pero regresa con una tabla bajo el brazo. Oh, indio querer sexo. Sale la misma chica. Indio. ¿Tienes experiencia? Mujer blanca. Decir que indio practicar el árbol con hueco. Indio ya practicar. Indio ya tener experiencia. Ah, bueno, dice si es así, pasa. Se meten al cuarto. La chica, pero la chica se saca la ropa. El indio se para. Mujer blanca a poner el cuarto. La chica se agacha. El indio saca la tabla y ¡Pram! 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 Ahí ya tendrás que al vivir feliz porque me pegas. Indio querer se cuerje en ese hueco no va a haber hornigas. ¡Pram! 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 la televisión, tanto internet, por eso hay que controlar la televisión, no es que ahora como les dan computación en los colegios, a los niños, los niños hablan en otro idioma, ya no se les entiende, los abuelos no les entienden, ¿se ha visto tu mamá que mete tal vez que mete al Instagram, que compárteme el skate? No se les entiende, por eso la otra semana mi hijo le dice a mi papá, abuelito, y yo te escribí un mensaje en el muro, rayando a la pared muchacho de miedo, hay que estar a la par con la tecnología, por ejemplo, si alguna vez tu hijo te dice, papito, ¿cómo vine al mundo? Tienes que contestarle tecnológicamente, te dijiste, la verdad que, ay, tu mamá y yo nos conocimos, chateando por Facebook, yo le mandé una solicitud, ella me respondió con un emoticón, emoticones van, emoticones vienen, compaginamos en el software, comenzamos a descargar archivos, tu mamá abrió la bandeja de entrada, yo introduje el USB, y como tu mamá no tenía antivirnos, así que tú, desgraciado, hay que ver tecnológicamente, muchachos, ya que son modernos, y cuando se hace joven, cuando se hace joven, no respeta, él no queda coraje que no respeta, antes se le pedía permiso, ahora no, ahora se van donde la mamá, se van a la moda, se habla serio, veterana, cruzate un par de dólares para vacilar un chance, vieja, hasta la mamá cambia, ¿de qué le responde? Estoy chida, loco, peor la mujer, antes era prohibido que la mujer salga de la noche a la calle, ahora anda a ver a estas muchachas, 13, 14, 15 años, en la discoteca, sí o no, tomando cerveza, tomando ron, cómo bailan, cómo se desbaratan, ese reggaeton, ese perreta, duro papi, duro, 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 ese rato que viene el papá con un cable y reputa, duro, toma, mierda, a la casa, más contra la pared, eh, eh, contra la pared, puta, hace 15 días me invitaron una fiesta en una construcción recién hecha, cuando la pared se apoyó un plus mierda abajo con todo pared, ese reggaeton, ese perre, ese perreo me cae mal, perrea mami, perrea, ahí está la otra ahí, perrea, el otro morboso perrea mami, la otra si te algo se hace pa' delante, el otro cuando tiene palanca de cambio es percera, sigue, perrea, esas músicas brasileñas, moza, moza, así vos se lo matan, ay, se echa un pedo, ay, ay, y eso, bueno, mientras caen chancletas, porque así se llama, aquí en Napa y en cualquier parte del mundo, pedo, si me voy a la otra echa la despreciosa, ay, me echa un gasecito, pedo, pedo, es más importante decir una canción al pedo, el pedo, el pedo, es un aire ligero, que sale por un agujero, que la noticia la llegara, de su amiga la cagara, eso es un pedo, oigan, y cómo se desbaratan, cómo bailan, Dios mío, esas músicas modernas, ya no saben qué inventar, y no solamente el reggaeton, porque desde antes había la música moderna, ¿sí o no? La música, me he dicho con una letra tonta, ahí está que cantamos, por ejemplo Roberto Carlos, ¿por qué en la cama doy cuentas? No tiene sueño, pero cojo, segundo Rosero, yo no sé qué hago aquí, ¿a qué luchar entonces? Oigan, ya no saben qué inventar, política acá aquí, política acá acá, política acá aquí, política acá acá, política acá aquí, política acá acá, ¿por qué no caigo a un suelo largo? ¿Por qué? De que chumierde, no hay de cara, y eso no es nada, cómo se viste hasta la discoteca, se ha visto con esas puberas altotas, con esas licras apretadas, porque ahora está de moda la licra, ve, mujer que se pone licra, se le ve bonito, elegante, pero hay mujeres que exageran, se ponen unas licras, ve, apretadísimas, no pueden ya ni echar su pedo, o sea, el pedo quiere salir, pero no puede, ese pedo está luchando, atrapado, luchando por salir, llega a la casa, se baja la licra, el pedo sale contento, soy libre, ¿para qué se pone la licra? Para indicar el famoso hilo dental, acá hay abuelita, antes no había hilo dental, la mujercita grande, rescatadita, calzón, sí, lo normal, ¿qué calzón tol de esa penejada? Pucha, tres metros de tela cada lado, ese calzón, la rada, ve, la salía espuma, había dos de refregado, ahora, ¿cómo la van en el hilo? Parece chifres, porque ¿qué es el hilo dental? Un pedazo de tela durante y un pasador por acá atrás, yo digo, no les quitar, ¿ah? Haz la prueba en la págoras, con la hueva que se te hace, ando de noche a tu casa, sácate el pantalón y frente al espejo, remángate el calzón, sí, tú mismo te vas a enamorar de tu nalga, hermano, y picas apenejada, Dios mío, ¿y para qué se pueden hilo dental? Y se van a la playa, todavía, ahí se pueden mostrar sus montongotes, en la arena se ha hecho como ballenas, para que me coma el sol, mejor del sol, un rayo de la mala, pues vamos a hacerles una musiquita, ¿está lo que sean vivientes? Ahora, no solamente cuando es fecha precisa, se acuerdan, pasado el año y se acuerdan de los santos, hay que celebrar siempre, hay que ser después de buen hijo, buen hermano, ahí te vas al cielito, ¿está bien o no? Oye, hablando de esto, se va a suicidar este muchacho, ¿qué pasa? Se va a colgar, es, cuidado, eso, ¿pa' qué? Qué bonito este sonido.